Desalmado agredió brutalmente a su madre anciana en el barrio Itapaso de Encarnación y quedó detenido. Efectivamente, así mismo. Acudimos al lugar a través de una llamada telefónica y verdaderamente fuimos a encontrar al muchacho en estado de ebriedad agrediéndole a su señora madre. ¿La víctima quién es? La señora de Belia Silva Maciel, paraguaya, 70 años de edad. ¿Y el hijo? El agresor es el señor Miguel Ángel Silva, paraguayo, soltero de 40 años de edad. Bueno, ¿qué refirió la mujer a su policía? Refirió a su madre que casi en forma continua, todas las veces que viene a su casa viene en estado etílico y le somete a los golpes. O sea, en más, le agrede a su mamá verbalmente. ¿Él siempre está bajo efectos de alcohol? Sí, según manifestaciones de su madre, sí. Bueno, ¿la mujer es una trabajadora del centro? ¿Vende remedios yuyen? Así mismo. La señora trabaja más de 20 años, según ella, en la plaza de arma del centro, en la ciudad de Encarnación. Un caso muy complejo en el cual ustedes devinieron muy sensible, ¿no? El de agredir a su propia madre. No, y así mismo es. Así mismo. Lastimosamente este caso no habría sido la primera vez y es constantemente víctima la señora de la agresión de parte de su hijo.